Bienvenidos a NotifreakyTV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítaro y el día de hoy continuamos con Helions. Todo esto transcurre después del magnífico y maravilloso evento Teno Swords. ¿Cuáles van a ser las ramificaciones de este evento dentro de este cómic? Eso lo veremos el día de hoy, muchas cosas han cambiado. Pero antes de iniciar mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Fath Saless. Muchísimas gracias por haber llegado tan temprano el día de ayer. Y ahora sí muchachos, no les quito más tiempo, comencemos de una buena vez. Mis Helions están muertos. ¿Y se atreven a decirme que las resurrecciones se han detenido solo por una tonta superstición? No se olviden como es que cayeron mis nobles niños. Tratando de tomar las espadas de Harako, luchando para acabar con el baño de sangre que había hecho Saturnine antes de que comenzara. ¿Les salieron bien las cosas? No, ni siquiera cerca. Fuimos emboscados por mutantes malignos de Harako, quienes fueron alertados de nuestra presencia. ¿Quién nos traicionó? No quiero señalar, pero Apocalipsis acaba de comprarse una casa allí. ¿No? ¿Acaso no soy el único que toma esto muy raro? Ve directamente al punto, payaso. Oh, iba a ahorrar los nombres de mis compañeros muertos. Pero me voy a apurar si eso es demasiado tonto para ti, Bennett. Ah, continúa. Jaque mate. Empath, Greycrow, Havok y Psylocke lograron llegar a Krakoa antes de sucumbir a sus heridas, pero la dulce Nanny, Orphan Maker y Walchite cayeron en Harako. Solo por su sacrificio de puro amor pude regresar a mi hogar, pero murieron en Harako, no en otro mundo. No hay prueba de que ellos van a regresar con los poderes alterados. Por favor. ¿Acaso esto ya no lo habíamos decidido? Pensé que el profesor X los está reviviendo en estos momentos. Déjalo seguir un poco más. Quiero ver si lágrimas de cocodrilo empiezan a salir. Ah, mis pobres bebés, tráiganmelos de regreso. Realmente es una muy buena escena y le falta mucha vergüenza. Profesor, ¿algo está mal con Orphan Maker? Sí, sus lecturas son un poco preocupantes. ¿Está en estasis? Sí, tuvimos que cortar el flujo de nutrientes hacia su huevo. Ahora está dormido. Bien, será mejor prevenir que el Gen X se desarrolle completamente. ¿Acaso eso no es un poco severo? Me rehúso a ver las habilidades mutantes como nada menos que un regalo, pero Peter... Peter tiene una maldición y no debe compartirla con el mundo. Probablemente es hora de decirle que los otros dos de Harako también vinieron con algo extra. ¿Nanny Wildchild? Sí, sus cascarones maduraron demasiado rápido. Parece un poco apresurado. ¿Aún no le has dado conciencia, verdad? No, quizás sus respaldos los han llamado una consecuencia de sus muertes en Harako. De cualquier manera, será mejor que ustedes retrocedan. El Palacio Blanco. Confío que reviviste bien. Oh, sí. Todo está donde debe estar. A excepción de que no estás con tu equipo. Sí, sobre eso. Estaba preguntándome si tú llegaste a probar tu punto. ¿Cómo así? Sé que me equivoqué, Emma. Dos veces y cuentas que hice explotar el orfanato de Siniestro. Aunque supuestamente para eso fuimos allí. Pero me siento... bien. Realmente. No pertenezco en un equipo con un montón de... ya sabes. Alex, querido. Esto es por tu propio bien. Tu mente... Bueno, no vayamos a ese punto. No quiero molestarte. Por ahora, confía de que es mejor que te quedes con estos Helions. Por el bien de todos. Bar Siniestro. Siniestro dice que morimos combatiendo en nuestra gloria. ¿Para que él pudiera llegar a casa a salvo? Sí, yo no creo que nadie se esté creyendo eso. Silo, ¿que escuchaste eso? Siniestro dio su reporte. No es tu trabajo cuestionarlo. Bien, bien. Gracias por la ayuda. Bien, bien. Mirense ustedes dos. Las muertes les han sentado muy bien. ¿Te ves bien, hermano? A mí, mis Helions. Estoy bromeando, por supuesto. Mantengan un perímetro saludable. No me gusta que me toquen. Sé que muchos de ustedes deben tener preguntas sobre lo que sucedió en esa última misión. Desafortunadamente, no puedo decir una palabra hasta que la investigación se complete. Lo que sí sabemos es que Nanny y Wildchild han regresado mejor que nunca. Supongo que quieren agradecerle a alguien. Ok, ha llegado el momento de empezar a trabajar. El joven Peter, el Orphan Maker, no pudo regresar sin la armadura que protege a este mundo de su peligroso y pequeño Gen X. Nanny no puede fabricar otro traje sin su nave, la cual, sí, tiene forma de huevo. ¿Pero también tiene piernas? A mí me parece que estabas improvisando, pero bueno, continuemos. Esta nave fue capturada por la derecha temprano durante este año. Nanny le había hecho un pedido al consejo para repatriar la nave, pero no le dieron la prioridad que necesitaba. Ya que Nanny la usaba para robar bebés, un hábito muy feo. Creo que todos estaremos de acuerdo. Nanny, ¿querías decirle al equipo lo importante que es esta misión? Peter se siente en un muro. Sus poderes duermen mientras Peter es pequeño. Pero cuando Peter crece, el fin es absoluto. Él destruirá al mundo. Cerrará la cortina. Muy bien, eso es suficiente. No pensaba que iba a empezar a hablar así. ¿Quién tiene tiempo para eso? Para los que no entendieron, necesitamos ese traje o el mundo se partiera en la mitad o algo parecido. Es una misión súper fácil. Un escáner psíquico sugiere que la fortaleza no tiene ningún nombre y solo está protegida por máquinas y sistemas automáticos. Este es un perfecto trabajo para los Helions. ¿Alguna pregunta? ¿Tú nos vas a liderar en esta misión? Oh, me encantaría. Así como sé que a ustedes, pero como el único superviviente de nuestra última misión, aún me estoy recuperando. Y dada las circunstancias de aquel persona de la cual no tenemos que hablar... Disculpen, he llegado tarde. Y ciertamente no escuché esa última parte, así que simplemente voy a preguntar. ¿Cómo nos mataste, siniestro? Buena pregunta. Quizás podamos afrontar eso ahora. A mí me encantaría. ¿Saben qué? Llévense mi nave privada, viajen con estilo. Se han ganado eso. Él está ocultando algo. Cuida la puerta, Habok. Súbanse al jet o pagarán con sus vidas. Esas son sus opciones. Muy bien, comprendo. Viajen seguro. Y noto que la inteligencia artificial me ha pasado meses entrenándolo. ¿Te he dicho lo bonita que te ves cuando eres leal? Quiero verla ahora. Ella ciertamente tiene los genes de su madre, ¿verdad? ¿Esa es ella? Oh sí, por supuesto. Como todos los que tomaron Overclock, su mente ha sido descargada al A-Pod. Y gracias a ti, A-Pod ahora es mío. Me tomó mucho tiempo atravesar por el código, pero la encontré. Esa es tu hija. Pensamientos flotando en un mar de ceros y unos. Ella está salvo siempre y cuando yo me mantenga en poder y razonablemente feliz. ¿Te gustaría oírla hablar? No. Tenemos una misión. Así se hace. Qué madre tan responsable. Siempre poniendo a su hija primero. Por favor, cuida de mi nave. Ta-ta. Ahora nos vemos. Arizona. Bienvenidos, Gedeons. Al siniestro sónico, el jet personal de Nathaniel S. Me pueden llamar, Clive. El señor S. Quiero recordarles que si van a usar el baño, usen el de la cápsula de escape. El escudo de concreto tiene cinco pies de grosor. Havoc, deberías atacarlo lo más fuerte que puedas ni bien lleguemos. Nos tomará tiempo atravesarlo. ¿Ah? Oh, sí. Seguro. El señor S. es un gran tipo. Se te ve muy bien, hermano. ¿Te sientes diferente? Sí. Hay fuego en mi sangre. Eso es lo que me mantiene hacia adelante. Para seguir cazando. Para encontrar a una mujer y hacer que mi manada crezca. Ja, 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 ja. Ah, mi muchacho regresó diferente. Una mujer. Ja, me encanta. Ustedes son muy raros. Bienvenido al puente, Jabo. Quanon. Alex. Podemos hablar de lo que sucedió ahí atrás. La autoridad de Siniestro fue cuestionada y yo le di una respuesta. El señor Essex es un gran tipo. Tú lo apoyas en todo lo que le hace sin siquiera parpadear. Eso me parece muy extraño. Todos sabemos que Siniestro nos mató en la última misión. O algo peor. ¿Por qué lo proteges? ¿Qué vale lo suficiente como para que te alíes con un psicópata? ¿Qué vale lo suficiente como para que vendas a tus compañeros de equipo? ¿Me vas a decir algo? Clive, mantén este rumbo. Peligro. Piloto automático puesto en una trayectoria no segura. Ah, espera. ¿Qué significa eso? Súbanse a la nave de escape ahora. Psylocke, por favor. Regresa y ajusta el curso. Súbanse a la nave de escape ahora. ¡Muévanse! ¿Qué demonios? Impacto asegurado. Alerta, alerta. Ah, mis pequeños peones. Están pasando un buen tiempo. Ellos deberían... Alerta, Mister Siniestro. Alerta. ¿Qué? ¿Qué me decías? ¿Qué es lo que estás haciendo? Diciendo algo. Clive, no puedo usar el sistema de escape. Por favor, reconsidere. ¿Qué es lo que ella está haciendo? Levántate, levántate, mi bebé. Levántate. ¡Clive! Eso... Eso estuvo genial. ¿Crees que estás probando algo? Ella logró atravesar el concreto. Ese no es el punto. Silencio. Miren. Los sistemas automáticos. Perímetro roto. Estimulación algorítmica. Mutantes detectados. Estimulación visual. Hexmen. Clasificación. Sub-equipo. Siguiendo los protocolos de seguridad. Equipo categorizado. Escoria no humana. Mueran. Escoria mutante. Bueno, eso es suficiente. Sepárense y... Demasiado tarde. Los psicópatas están en eso. Cuerpo anormal detectado. Sangre. Soy yo o Nani está destruyendo todos esos robots. No eres tú. Vamos, ustedes pueden. Si no hay sangre, no hay diversión. Entonces, siento decepcionarte, muchacho. Sé que a ustedes los mutantes les gusta asesinarnos. A la raza humana pura. Cameron Hodge está mierda de otra vez. Ok, ese ha sido el final de este capítulo de Hellions. Como era de esperarse, dos de los miembros que murieron del otro lado en otro mundo han regresado completamente cambiados. Entiendo el cambio en Wildchild. Porque vimos un cambio similar sobre Santo. Fue un cambio biológico y un cambio psicológico. Lo que no entiendo es el cambio sobre Nani. Revivió y cambió su traje. Es algo extraño. A no ser que todo el traje sea ella. No comprendo eso muy bien. Pero aparte de eso, me ha gustado bastante este capítulo. Este va a ser uno de los cómics de los X-Men que voy a seguir narrando. Van a ver otros que no voy a narrar. Como Excalibur. Pero este si me ha gustado. Sobre todo por la dinámica que hay entre Siniestros y los personajes. Es muy interesante ver como este equipo trabaja con alguien que ellos saben que los ha matado. Y no pueden hacer nada al respecto más que seguir sus órdenes. Además también tenemos la subtrama de Havok. Todo el mundo sabe que le está muy mal de la cabeza. Pero no le tocan el tema porque no quieren que se vuelva más loco. ¿Cómo va a resolver eso? Me preocupa bastante. Quisiera saberlo. También en este capítulo hemos podido ver claramente. ¿Cómo es que Siniestro está manipulando a Quanon? Él tiene el código genético de su hija. Y si Quanon no hace lo que él quiere. Él va a destruir el código. Entonces su hija nunca va a revivir. Pero todo el mundo tiene un punto de quiebre. ¿Hasta cuándo va a aguantar Quanon estos abusos? ¿Cuándo va a revelar a Siniestro por lo que él realmente es? ¿Y cuánto más de sus patrañas va a estar aguantando Krakoa? Está bien que él es uno de los fundadores. Pero realmente está cruzando la línea muchas veces. Xavier tiene que ponerse los pantalones y poner orden en su isla. Porque si todo sigue de esta manera. Ya sabemos cómo va a acabar esto. Muy bien amigos. Esa ha sido mi opinión de este capítulo. Déjenme la suya en los comentarios. Por el momento esto ha sido todo. Han estado viendo Notifreaky TV. Muchísimas gracias por la preferencia. Notifreaky TV. Notifreak TV. Gracias por ver el video